Muy buenas a todos chicos y chicas que tal, como estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal Estamos de vuelta con Inazuma Eleven y en este caso, como decirlo, probablemente empiece una nueva sección en el canal Que también creo yo que va a relacionar bastante más el competitivo y tal, pero estaría comentarlo y hacer más vídeos de eso Así que digamos que vamos a ver competitivo japonés, los equipos que tienen los japoneses, los que yo me vaya encontrando Iremos viéndolo, iremos comentándolo y demás otras cosas, no sé si me entendéis Tanto por Nicovidio, que hay muchísimas cosas interesantes que me gustaría que lo vieseis Aunque probablemente ya lo hubieseis visto con otra persona, pero bueno, no está mal repasarlo, no está mal volverlo a ver Y sinceramente, a darle caña, ¿no? En esta ocasión, no sé cómo se llama, está en japonés, así que no sé cómo se llama el equipo ni nada parecido Así que chicos, vamos a darle caña, que tiene muy buena pinta O sea, sinceramente, me ha llamado muchísimo la atención y por eso estoy haciendo este vídeo Pero bueno, a ver, no sé si tengo, puede ser que tenga esto, ahí está, perfecto Ahí está el equipo, aquí tenéis este, ojo, ojo, porque empezamos de puti madre Y porque está Byron de portero, o sea, qué cojones, es lo que más me sorprende de... Y lo que más me gusta de los japoneses, ¿vale? Porque es que, joder, usan jugadores en cada posición y de cada cosa diferente O sea, tienen una originalidad de la hostia O sea, ¿comprendéis ahora a qué nivel está la comunidad europea española de la japonesa? O sea, por Dios, madre mía, Nazan adulto O sea, estos dos jugadores apenas digo yo que se usan, o sea, qué cojones, me molan mucho, ¿vale? No digo yo, yo no sé, probablemente, yo no he visto mucha gente utilizarlos Pero quizá, quizás, a ver, quizás tú ahora mismo estés usándolo Pero yo no lo he visto en muchos equipos, ¿qué queréis que os diga? Pero, joder, what the fuck Nazan adulto, ¿vale? Aunque se suele utilizar de ahora, me parece Sita, que, ojo, que me ha encantado la obra que tiene Y las estadísticas, es que es un jugador muy brutal Y quería, y voy a hacerlo, hablar de este jugador, o jugadora, creo que es jugador Dentro del campo, Jude, con Roma y Tezcat Si está Tezcat, me imagino que es con Arion, o sea, Transarion Porque si no, no me lo explico Axel by Long Y ojo, porque tenemos a Mechamark en la delantera Tócate los cojones Mechamark en la delantera O sea, what the fuck What the fuck Yo tuve en mi equipo la... o sea, reconvertí a Mechamark en delantero Pero es curioso, tío, o sea Vamos a seguir avanzando Porque apenas llevamos 18 segundos Y vamos a dar... vamos a ver esos detalles Que le ha puesto a cada jugador Porque, vamos, es curioso Es que vamos, ya con Sita y con Mark Ese Mark que más de delantero Ese Byron de portero Me ha llamado muchísimo la atención Y por eso hago este videoclip 22 En fin, vamos al tema Porque, vamos Vale By Long By Long 424 de tiro Tiro, regate 173 6 de defensa, vale Control 72, o sea Ha bajado bastante el control What the fuck Control 72 O sea, podríamos dejar el control 70 Y no bajarlo más Vale Técnica 100 Vale Hostia, pues muy raspado además, eh La técnica, joder La rapidez 227 El aguante a 6 Tócate los cojones el aguante, eh Y una suerte de 182 What the fuck Madre mía Madre mía la suerte, eh O sea Miximax Navan Obviamente Ahí está, lo tenéis Apenas cambia El color Aquí tenemos a Axel Con Sound 414 de tiro Un control de 93 Ojo Y no entiendo esto Pero una técnica de 71 No lo entiendo Vale, igual las técnicas Tienen menor dificultad No entiendo Porque esas Esos 71 De 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 técnica Quizás No sé Para llegar a los 400 Pero no entiendo En fin O sea Que cojones 165 De De suerte Y 234 De control Ahí De rapidez O sea Que Ahí está 700 O sea O sea 747 De tiro 418 De regate 126 De control La técnica se mantiene 444 De velocidad Y 206 De suerte O sea Es flipante O sea Este te meten a unos criticazos Bien ricos Que te van a partir La madre Por así decirlo Porque vamos Con Navan O sea Fijaos con Navan Bailón Que no lo habíamos visto 682 De tiro 371 De regate 393 De velocidad Si de velocidad Que cojones O sea Flipante Flipante Mark Evans Delantero O sea Delantero Y con un tiro Y 168 Que no puede dar más O sea Eh Que Regate 6 Vale Es delantero 6 de regate O sea Hola Regate La defensa De 307 What the fuck Control De 71 Técnica Ojo 317 Un buen número De técnica 229 De De rapidez Madre mía Y 191 De suerte Que cojones O sea Encima Pan yamano De De aura Ojo 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 Ya verás tú Las estadísticas Ya verás tú Las estadísticas Macho Ya verás tú Las estadísticas Madre mía Pero que es esto 426 De tiro 419 De De defensa 4 Eh 317 De técnica 300 O sea 340 De rapidez Y 324 De surte O sea Me cago en la leche La de críticos La de rapidez Es que Es que Qué bestialidad Macho Yo Yo Tras yo 221 221 221 221 221 321 261 Peemer 321 232 221 421 421 272 293 para hacerlo medio madre mía la de mareo lo que ha metido 600 de 600 de regate pero que me estás contando chaval 498 de rapidez osea casi 500 de rapidez osea que es esto roma porque baja tanto la técnica a ver 90 de técnica no esta mal pero what the fuck hostia los recitos de regate ostras 736 de regate hostia a ver yo voy a cometer un poco los poderes del equipo que me están molando esta es la que vamos este es por lo que estoy haciendo el vídeo por cita vale porque me ha molado y es un diseño brutal y me parece que lo voy a fichar 371 de regate 119 de tiro 207 de defensa 105 de control y 100 de técnica 300 de velocidad ojo de rapidez 300 y una suerte y una suerte de 76 osea tocate los huevos miximax creo que es byron adulto creo que es la forma adulta y fijaos 120 de tiro osea 640 de regate 255 de defensa 143 de control 402 de velocidad osea que es esto 114 de suerte y un diseño que es espectacular me encanta me encanta me encanta chaval osea es increíble transweatherbane osea flipante 657 de defensa pero porque le añade un talento plus 20 eso es que no lo entiendo a ver no estoy diciendo que el que el que estamos viendo el que ha hecho el vídeo que entienda de lo que es técnica y tal cual que yo creo que si que tiene idea porque en algunos casos por 100 90 por el tema de dificultad pero pero bueno no se no se yo dejo la duda ahí está 632 de defensa pero que cojones osea que 600 es una barbaridad aunque no lo parezca osea 635 ya es y fíjate 375 de velocidad 120 de suerte what the fuck y este de base ya tiene 385 de defensa con 90 de técnica y katsu de mixi 666 osea tócate los cojones ni 670 ni 600 666 el número maldito Byron Law portero 350 básicamente de control de técnica 278 osea de velocidad 191 suerte 146 que es esto que solo tiene dos 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 técnicos de portero lo demás osea y el diseño osea el aura de mixi le queda precioso osea me encanta madre mía 625 de control venga ya venga ya osea ostia Byron tío de portero la puñetera ostia 191 de de verdad de suerte ostras mira que me encanta me encanta Byron por el diseño y todo es un poder que me encanta madre mía ojo a desmodus dracul al delantero 70 de técnica espero que no le fallo ostia 532 no canta los 600 pero 532 con desmodus tío con un medio reconvertido madre mía osea que gamma lo diréis básicamente obvio 435 con zanar gamba nart que está baneado 803 de ti es que te cagas encima tío es que te cagas encima madre mía y este 390 con espérate tiene un regate de fecha de control técnica 241 claro una reconversión de medio portero y saca 813 de control ya se que tiene beso cualquiera pero what the fuck los robots tío y este 407 de regate con 100 de técnica la madre que lo parió osea me encanta su equipo que bueno 574 de regate pero claro tiene el talento plus 20 osea no me he dado cuenta si algunos tenían plus 20 que algunos si pero no se si los otros tenían así que eso puede ser un factor a tener en cuenta y nada chicos hasta aquí el video de hoy este este equipo japones que la verdad me ha encantado a ver espérate que me he equivocado me ha encantado la verdad osea curiosísimo porque tenemos a Byron de osea de portero tenemos a Sita bueno osea Byron de portero marca más delantero tenemos a dos defensas que no se si se utilizarán pero yo no lo he visto mucho osea es increíble la capacidad de originalidad que tienen los japoneses chicos os lo digo en serio es una puta brutalidad osea de verdad osea increíble impresionante osea de verdad para no amar a la comunidad japonesa tío de verdad nada chicos espero que os haya gustado podéis dejar un buen like si queréis más capítulos si continuamos esta serie que me gustaría seguir haciéndolo porque hay mucha yo creo que hay muchos equipos muchas cosas por descubrir y tal y cual así que ya sabéis si os ha gustado podéis dejar un like comentar compartir el video lo que queráis y nos vemos en el siguiente video chao